Sé que están viviendo circunstancias muy difíciles, pero recuerden que triunfar en la vida es nada más ni nada menos que levantarse y volver a empezar cada vez que tropezamos y que tenemos un fracaso. Es mucho lo que esperamos los latinoamericanos de ustedes. Ustedes son parte de nosotros mismos y por eso reciban a la distancia un abrazo con todo lo que simboliza, un abrazo a Lula, un abrazo a todos los viejos compañeros que en estos años nos hemos encontrado mil veces y seguiremos estando en la lucha todo lo que podamos. Lo imposible cuesta un poco más. Sé que volveremos y estaremos porque hay mucha postergación en nuestra América Latina y a ello enfrentar ese problema nos debemos. Gracias compañeros, gracias a todos y hasta siempre.